¿Cuáles son los grandes temas que el país está planteando? Yo no sé si es el sistema económico necesariamente, yo no sé si es un tema de derechos civiles, pero hay más de un tercio probablemente de peruanos que está buscando eso y no lo encuentra todavía. Bueno, para mí estas elecciones tienen este factor y si hubiera, porque realmente hemos enfrentado escenarios cambiantes todo el tiempo. Siempre me pregunto si los resultados que hemos visto acá, en qué medida corresponden a campañas bien enfocadas y en qué medida corresponden a la suerte que hizo que dos candidatos que iban creciendo en punta fueran retirados de la competencia. Ciertamente había indicios de que la manera en que los candidatos estaban haciendo sus campañas podría traer polémicas en el futuro, pero nunca lo sabremos. Pero hay una gran proporción de peruanos que están desconectados a la política, que no les interesa la política, pero que terminan definiendo en las últimas semanas el cuadro que estamos viendo hoy día. Entonces, ellos serían más cuidadosos con ciertas categorías que desde el análisis le ponemos al voto, porque es un voto si quieres bien despolitizado. Y donde están jugando variables más emocionales que tienen que ver con si me reconocen o no, si me toman en cuenta o no, si me integro o no, si salgo en la foto o no, de un país claramente fraccionado. Mal haría la izquierda en pensar que hay un gran sector del país que vota por los pilares tradicionales de la izquierda. Yo estoy de acuerdo con Sandro en que mucha gente vota por tema de química, emociones, o sea, pueden haber votado porque es mujer, porque es humilde, porque parece honesta, porque habla quechua. Porque es joven. Porque es joven, porque a veces es tierna, porque parece que dice la verdad. Pero el tema de la ideología yo creo que aquí no manda demasiado. De pronto no es un voto ideologizado, ahí sí estoy de acuerdo, no es un voto militante, ni es un voto ni siquiera organizado. Pero de pronto por izquierda lo que yo quiero expresar es la visión de algunos valores, digamos, que no son necesariamente los valores que han regido en los últimos 20 años al Perú. Entonces, o sea, de pronto mucho peruano del común y corriente no lo puede poner en términos de neoliberalismo contra algo, etc. Pero siento que es un voto de rechazo. A mí me sorprende mucho el equipo de comunicación de PPK, porque es un equipo que se ha jugado una especie de indeterminación como para no arriesgar, y han terminado arriesgando todo. PPK no te queda claro si es distinto a Fujimori, o más bien se parece más a García. Para mí, digamos, la campaña con mayor distintividad es la del Frente Amplio. La de Barreche a mí también me entusiasmó en su momento por la manera en que se veía auténtica. Incluso el hecho de rechazar con gentileza un sombrero para mí era un signo de autenticidad. El tema es que cuando te metes de candidato sabes que tiene que haber, digamos, todo un guión en el cual tienes que tratar de encajar. O sea, tienes que ser auténtico en un 80% y después abdicar de cierta autenticidad en un 20% para, digamos, no ser alimento de la crítica superficial. Hay una cosa que desde el marketing político sabemos que tiene que suceder, que es que te tienes que preparar, te tienes que entrenar. Estás yendo a las Olimpiadas, ¿no? Entonces no basta solamente con tus conocimientos o tu carisma personal o tu autenticidad. La autenticidad es crucial para ganar una elección, yo lo pienso. Pienso que lo que es falso se ve cada vez más falso y gracias al Internet todos los hilos de las marionetas se ven rapidísimos. Yo creo que ese segundo escenario es hipersaludable para un país donde no hay mucho debate político, ¿no? Entonces un Fujimori-Mendoza puede ser de verdad lo mejor para un país desinteresado, desconectado con la política, ¿no? Y en el primero creo que va a ser más difícil encontrar esas diferenciaciones más del lado de PPK que del lado de Keiko. Y tiene claramente definido el espacio en el que domina, ¿no? Van a tener que encontrar uno de los dos, el que dé la primera iniciativa y probablemente tenga que ser el PPK, un punto de conflicto para generar un debate. Si no va a ser aburridísimo y si no va a ser estéril y si no va a ganar el que tenía más porcentaje simplemente. O sea, no veo otra opción para Kuczynski que enfrentarse abiertamente al Fujimorismo y ventilar todas sus diferencias. El balance perfecto de un PPK contra Keiko sería de qué manera señalas claramente lo nefasto de lo que implica un Fujimorismo recio, digamos. Pero también siento que el país necesita o quiere, quisiera un discurso, digamos, de unión, de tender puentes, ¿no? Porque, digamos, estamos muy, muy sensibilizados como un país con la piel con ericipela, con la cantidad de fricciones. Claro, o sea, ¿dónde está la convergencia real para que el Frente Amplio sea más amplio, no? O sea, ¿qué tan amplio está dispuesto a ser el Frente? Esa es un poco la pregunta que habría que hacerse. Y por supuesto, o sea, pienso que hay sectores que más naturalmente van ahí, pero entonces va a ser la lucha por los antis, ¿no? Si el antifujimorismo vence a este anti que se ha generado frente a un fantasma, además manipulado de una manera, a mi juicio, vergonzosa, que es la asociación de las ideas, o sea, de la posición de izquierda con ideas de terrorismo. Las fórmulas que se van a tener que hacer de comunicación para la segunda ronda, le va a pasar lo mismo a quien vaya segundo como a Keiko. Nosotros estamos diciendo que Keiko, su fuerza es su fortaleza. El legado es su padre y su fuerza, y también es un limitante. Yo creo que lo mismo le pasa al Frente Amplio, y en el caso de PPK es más jodido, porque en el caso de PPK, como es una cosa sin forma, no te queda claro cómo van a construir su mensaje todavía, ¿no? Yo creo que sí, el país necesita más discursos de puentes tendidos, que de ataques directos, frontales, virulentos. O sea, ojalá en esta segunda vuelta podamos ver más de lo que acabo de decir. Lo que va a terminar pasando es que la gente se puede cansar de tanta cosa, de tanta polarización. Ojalá la segunda vuelta sea hecha en un clima de compartir más información, de ser más amplio, para que la gente entienda mejor las propuestas y sobre todo los orígenes. Y no solamente me refiero a, digamos, esta cosa que a mí en lo personal me ha crispado tanto, que es esta relación de la izquierda con el terrorismo, que es una cosa canalla a mi manera de ver en este momento, pero también poder entender si Keiko Fujimori es algo más que solamente el caballo de Troya de su padre, ¿no es cierto? O si PPK efectivamente logra definir una posición y explicarnos un poco mejor qué es lo que quiere hacer.